Cristian Nodal lamenta cancelación de concierto en Valle de Guadalupe A través de sus redes sociales Cristian Nodal lamentó la cancelación de su concierto en el Valle de Guadalupe además de que se deslindó de las actividades que realizó el foro APM en el Valle de Guadalupe para adaptar el terreno ya que un día antes del concierto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el predio debido a irregularidades relacionadas con la remoción y desmontaje de vegetación queremos aprovechar para aclarar que ni Cristian Nodal ni su equipo tienen nada que ver con este predio explicaron en un comunicado ya que el músico solo fue contratado y no tiene ninguna otra conexión con el predio jamás permitiría que mi imagen, mi música y mi arte quedaran mezclados con quienes hacen daño al medio ambiente yo soy un muchacho de rancho, me cría entre árboles, vegetación y ríos la naturaleza es mi casa y mi cuna, soy un gran defensor del medio ambiente se lee en el comunicado